Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Hoy jueves 16 de noviembre de 2003. A dos horas de que inicie el partido entre Colombia y Brasil por las eliminatorias al Mundial de América del Norte. Entre Canadá, México y Estados Unidos van a hacer el Mundial 2024. Y siguen pues las eliminatorias hoy jueves 16 de noviembre. Y nosotros estamos en este atardecer hermosísimo acá en la ciudad de Cali. Pero especialmente en la barriga de Siloé. Con una temperatura de 25 grados centígrados. El sol todavía no se oculta a estas horas de la tarde. Si lo debes irme en el Facebook, si lo decís también en YouTube. Desde el embalse del río Caño Bralejo, acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali. Más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Atardecer fresco en la ciudad de Cali con un poquito de sol. Con el cantar de los pajaritos, con el fuego de los niños. Dentro del embalse del río Cañarejo. Allá arriba está Cristo Rey, que ya le quitaron todo lo que son los andamios. Ya quedó pintado, listo para la entrega de ese mirador de Cristo Rey. Por parte de la alcaldía de Cali. Y antes de determinado periodo lo va a entregar. Esperemos que lo entreguen terminado. Y nosotros continuamos en este bello atardecer. Con 25 grados de temperatura, con bastante viento. Ya comienzan a cantar las ranas a estas horas de la tarde. Igual que los pajaritos. Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Repetimos, hoy es... ¿Vieron qué? ¿Ahí en el parquecito? Sí, sí, sí. Al 5, ¿no? 5 de diciembre, sí. Continuamos en este atardecer acá en la ciudad de Cali. ¿Lo recuerdan? El tour si lo ve en 2023 será el 5 de diciembre a partir de las 7 y media del velódromo del 100 Nieto Patiño. Y recorrerá toda esta loma por atrás de Brisas de Mayo. Y terminará acá en el parque de Venezuela, que es el que queda allá en el fondo. Atardecer en la ciudad de Cali, profesionalmente en la variedad de Siloé. Hoy jueves 16 de noviembre de 2003. Energía normal, acudoto normal, alcantarillado normal. Desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Atardecer en la ciudad de Cali, dueña del día del partido Brasil-Colombia. Bueno, seguiremos más videos por ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy. Jueves 16 de noviembre de 2003.